Hoy estuvimos recorriendo las comunas de Loncoche, Gorbea, Vitrufken y Freire, visitando a emprendedores que estuvieron participando en el programa Yo Emprendo Semilla. Nos contaban lo felices que están de haber recibido este proyecto FOSIS, de en qué le servía y cómo ha ido evolucionando su negocio. Estaban muy contentos, muy contentos de haber recibido este proyecto que en sí les va a ayudar a crecer con su emprendimiento y así poder darle una mejor calidad de vida a su familia. Estoy contenta porque aprendí harto. Ahora me siento feliz, como les digo, de tener mis cosas, mis armamentos para cocinar, mis cosas para seguir trabajando. En la parte de conocimiento pude adquirir implementos que me faltaban para yo poder seguir surgiendo. Fue enriquecedora porque aprendí cómo poder manejar el sistema del dinero para ver cuánto era mi ganancia y cuánto eran mis gastos. Fue una experiencia nueva porque la verdad no había participado antes y me pareció bueno porque igual le entregan ayuda a la gente, ayuda que por lo menos en este caso yo no tenía. No está la plata así como para decir ya me compro una máquina, una excarmenadora porque no sé, económicamente no están las condiciones como para comprársela a uno. Este programa es muy bueno para uno que es el caso de recursos de dar la manito para poder emprender. La máquina, la máquina, sí. Eso para mí fue como un sueño que no había podido cumplir. Pero gracias a FOSIS y a don Andrés que me dio la oportunidad de participar en el curso de capacitación, estoy aprendiendo.